Madre mía, qué brutalidad, pero es creíble. Los derechos humanos o el trato humano a los prisioneros de guerra son conceptos relativamente nuevos. Y los vikingos tenían esclavos. El hacha es una versión hulipudense de la que usaban los vikingos. Me pregunto si los escandinavos del siglo IX se imaginarían una construcción de este tipo en el más allá, pero igual es preciosa. Soy Rachel Hill, profesora de Historia de la Universidad de Pomona, California. Soy Sarah Lacey, profesora de Arqueología y Antropología y juntos veremos a Assassin's Creed Valhalla. Apasionante, veremos tatuajes y peinados que están geniales. Cuando salga de aquí, creo que me haré alguno de esos tatuajes. Muy bien, comenzamos. No hay mucha higiene que digamos en esa bebida. Bueno, no hubiera sido lo correcto. Sí, puede ser. El alcohol mata las bacterias, así que... Si beber es agua miel, esos cuernos de donde beben se ven auténticos. Al menos es lo que vimos en películas. Yo tendría una resaca mortal. Las bebidas fermentadas existen desde hace 9.000 años. Hay vasijas de arcilla de Medio Oriente y de China que demuestran que se viene fermentando alcohol desde hace mucho. A los primates les gustaba comer fruta fermentada del bosque. Su porcentaje de abstemios versus alcohólicos es casi igual al de los humanos. Es una muestra de que hace rato nos gusta el alcohol. Encontraban de todo un poco para fermentar y embriagarse. Miel, cereales, fruta... Eran muy ingeniosos. Me gusta esa decoración. Amo esos detalles. Los videojuegos evolucionaron mucho desde Miss Backman. Yo decoré mi casa con cráneos de animales, así que... Es lógico para alguien que estudia la prehistoria. ¿Qué opinas del maquillaje de los ojos? Es mezcla de carbón y grasa animal. Me gusta que haya una protagonista femenina. Totalmente. Hay presencia femenina en el periodo vikingo. Sí, las doncellas escuderas. Sí. Se hallaron tumbas con restos que pertenecían a mujeres guerreras. Oh, hablaban en rima. Veo insultos en rima. Vikingos rapeando. Vi grafitis de vikingos en las Islas Hórcadas. Habían dibujado a una mujer y, a su lado, un perro. Aprendí que los insultos no cambiaron en miles de años. Sí. Me sorprende que no haya insultos a las madres. Sé que es una costumbre antigua. Insultar a la madre y a la esposa es fundamental. Tenían textiles. Se hallaron momias con tejidos de lana como el tartán, hasta en regiones lejanas como China. Probablemente por los viajes que emprendían los vikingos. No me sorprende que los bordados parezcan creíbles. Y las pieles, sin duda, nos remontan al paleolítico. Cuanto más bordado tenía la prenda, mayor era el estatus de la persona, ¿no? Sí. En sociedades así, el estatus se lleva hasta la muerte. Los enterraban con esos elementos que no se conservan demasiado bien. Los vikingos tenían una red comercial bastante amplia. Que haya comerciantes vendiendo artículos a miles de kilómetros de distancia parece creíble. Era un gran motivo para sus guerras de conquista, ¿verdad? Establecer un entorno comercial. Comerciaban con pueblos que no habían conquistado. Tenían el monopolio del ámbar en la región del Báltico y operaban también mucho más al sur donde conseguían vino. Sabemos que consumían mucho pescado por los isótropos de nitrógeno hallados en sus restos óseos. Es entendible. Consumían lo que tenían cerca. Salvo hoy en día. Por supuesto, secaban pescado. Es un buen recurso para conservarlo durante todas las épocas del año y estar provistos aún en invierno, a pesar de los patrones de migración. Lo ahumaban, salaban y secaban. Esa construcción es enorme. Este tipo de arquitectura imponente da la pauta de que una persona muy poderosa reclutó a mucha gente para construir algo así. Parece un tanto exagerado porque hasta los grandes edificios que se ven en Finlandia son más pequeños que esta construcción. No me queda claro si esas alfombras que se ven podían conseguirse a través del intercambio comercial. Sabemos que comerciaban con Persia. Ok, bien, es por eso. No queda mucho por saber de los vikingos porque son altamente nómadas. Construyen con madera, que no se preserva tan bien. La gente que escribe su historia es aquella a la que saquean y no representa exactamente a los vikingos desde su propia perspectiva. Exageran las proezas vikingas para poder justificar que fueron conquistados. Hablamos de hombres de baja estatura que huyen de la hambruna de Noruega, pero los describen como gigantes de dos metros de altura para poder explicar que les patearon el trasero. Lo que sabemos es cómo otros los describen. Gente que no dejará un legado arquitectónico. Conquistan, pero no se quedan a gobernar. Imagino que los asentamientos eran bastante pequeños. Salvo los centros urbanos donde había mercados y la población sería más densa. En los videojuegos vemos a los poderosos. No es muy divertido jugar a ser un campesino que trabaja en el medio del campo. Entiendo que los vikingos tenían ciertas costumbres de reyes. No tenían sirvientes, carecían de una estructura. Eso no era una sociedad feudal. La gran mayoría se preocupaba por las necesidades inmediatas, como cultivar alimentos para comer y almacenar para pasar el invierno. Esa gran mayoría no era la que andaba por ahí saqueando pueblos y conquistando territorios. El medio ambiente es muy estacional. El invierno es largo. Lo peor es el inicio de la primavera. No quedan reservas del invierno y lo que producen las plantas todavía no da sus frutos. Y hay que salir a saquear. Con su experiencia, iban a saquear lugares donde se concentraban los recursos, como los monasterios, donde había mucho oro y faltaba un oponente que supiera pelear. Debe ser estratégico y analizar el costo-beneficio del lugar que saqueas. Y los monjes no iban a tomar represalias. Y así puedes determinar la dimensión del botín también, dependiendo del objetivo. Y aquí están en el monasterio. Exacto. ¿Dónde hay dinero? Para obtener cálices y candelabros de oro. ¿Qué te parece el armamento? El hacha es una versión hollywoodense de la que usaban los vikingos. Creo que este detalle no es muy acertado. Sí. Una vez me abrí el dedo con un hacha vikinga en Suecia. Ay, Dios mío. No me di cuenta del filo que tenía. Empuñan las hachas en lugar de arrojarlas, lo cual me parece más lógico. ¿Estoy en lo cierto? Sí, creo que para arrojarlas se necesita mucha precisión. También tenían espadas. Aquí el combate es cuerpo a cuerpo. Y allí va derecho al santuario. Saca el oro. Por eso, libras batallas que seguro ganarás. Porque el contacto es directo. Aquí no hay proyectiles. Y debes sobrevivir. Hubo mucha conversión durante este periodo y fue más por decisiones políticas que por convicción religiosa. Hacer alianzas políticas para la conversión al cristianismo fue una buena estrategia para muchos. Y no significa que la gente vaya realmente a seguir las creencias o prácticas religiosas. De ahí que existan muchas prácticas paganas en el cristianismo moderno. Hasta la gente de alto estatus que convierte al campesino promedio anda todavía por ahí hablando de Odín y... Les reza a los árboles. Bueno, qué abdominales. ¿Una tortura a la vieja usanza, quizás? ¿Será por eso que cuelga a boca abajo? Me pregunto si los rabíes eran un problema. Madre mía. Qué brutalidad, pero es creíble. Los derechos humanos o el trato humano a los prisioneros de guerra son conceptos relativamente nuevos. La Convención de Ginebra tuvo lugar luego de la Segunda Guerra Mundial. Si eras capturado en el campo de batalla y no te esclavizaban de por vida, podías ser sometido a un trato no muy duro. Y los pikingos tenían esclavos. Aunque estos peinados se ven geniales y hay gente que trata de imitarlos, desconocemos si eran así o no. Porque no se conservaron en las sepulturas. Y el arte de ese periodo era muy simplista, bidimensional. No se puede representar a alguien con la mitad de la cabeza rapada si dibujas de perfil. Pero hay momias provenientes del sur de Siberia que tienen trenzas y tatuajes que son muy geniales. En las conferencias sobre arqueología ves mucha gente con réplicas de esos tatuajes. Creí que no tenía huesos por las deformidades de su esqueleto, como Ricardo III y su escoliosis. Exacto, también escuché esa teoría, que había nacido con algún problema congénito y de ahí el origen de su apodo. Valhalla. Eso es donde me he encontrado. Puedo sentir el sangre y disfrutar el mediano. Sí, me parece acertado. No temían morir, solo iban a Valhalla. No eres un gran guerrero si no crees en el más allá o en algún tipo de recompensa por tu comportamiento. Reencontrarte con los que perdiste en el campo de batalla. ¿Es el puente arcoiris? Sí, creo que sí. Veo cierta influencia del universo Marvel, quizás, pero... Sí, me pregunto si los escandinavos del siglo IX se imaginarían una construcción de este tipo en el más allá, pero igual es realmente preciosa. No vamos a subestimar su capacidad imaginativa. Seguro. ¿Llegaremos a ver a Odín? Y allí crecen hongos alucinógenos. ¿Cómo negarles que los aprovechen? Y visitar a Odín. ¿Hay un elevador? Porque esa torre es muy alta. Sí, creo que él va a intentarlo. Está en Asgard, entonces, ¿por qué fallaría? La gravedad no aplica aquí. ¡Habery, friends! ¡Tu lita es tu victoria! ¿Esa es Freya? Thor, sin duda, son dioses. Sí, por eso visten prendas de lujo. Muestran tener el estatus más alto. Nada más alto que un dios. Toda prenda que esté hecha con múltiples materiales es muestra de un alto estatus. Me gustan las cuentas de la barba. No sé si corresponden, pero me gustan. Podrías encontrarlas en una tumba, pienso. ¿Lleva a Thor con él a la guerra? No está de más tener a un dios martillo en mano a tu lado. ¿Eso es un arco y flecha en su hombro? Parecen un arco y una flecha. Hasta ahora no los vimos portando armas con proyectiles. ¿Podría haber tomado el arco de un enemigo? Sí, posiblemente. Aquí está la batalla que te mataste para atender. ¡Por Heavy y por Asgard! ¡Vaya, muy emocionante! ¡Qué bueno que nos llevaron a Asgard! ¡Fue muy divertido! Incluyeron la religión. La mayoría de estos contenidos se basan en la vida en la aldea y en los saqueos. La fidelidad no estuvo nada mal. Tal cual. Su apariencia con sus trajes, sus peinados y tatuajes. Todo parece... creíble. Y si no, es divertido verlo. Sí, exacto. Gracias por vernos. Si quieren ver más videos así, suscríbanse a Gameology en Español. Si estudias la genética de la gente de Escocia e Irlanda de hoy en día o de gente que vive cerca de los ríos, tienen mayor ADN vikingo. Realmente dejaron un gran impacto en la genética y en la lengua. Dejaron su impronta.